Buenos días, tardes o noches, como queráis. Hoy vamos a hacer la segunda etapa de un vuelo que habíamos dejado en agosto, más o menos. Bueno, ya tendrá hasta telarañas y todo. Y bueno, que era desde León hasta Vigo, no sé si os acordáis. Y hoy vamos a hacer la segunda etapa desde Asturias, sí, desde Asturias hasta La Coruña. Porque el anterior vuelo fue desde León hasta Asturias, pues ahora desde Asturias hasta La Coruña. Bueno, como podéis fijaros, tengo aquí el Cessna, la de toda la puta vida, de este canal, ¿vale? Cessna C-207 Skywagon. Y he cogido la pintura en verde que está espectacular, no sé si se puede apreciar, pero espectacular. No la había visto en verde, ¿vale? No la había utilizado, vamos. Pero increíble. Y bueno, antes de nada vamos a empezar con la ruta, ¿vale? Después, pues, con el clima y ya con el combustible y tal. La ruta que vamos a seguir básicamente va a ser desde la plataforma del aeropuerto de Asturias, del parking 1. Y tendríamos que salir por la puerta alfa, atravesando la calle de rodaje Tango, hasta llegar al punto de espera Tango 1, que desde ahí despegaríamos desde la pista 2-9. Después de haber despegado desde la pista 2-9, tendríamos que girar a la izquierda, dirección Sierra Whisky, y después girar a la derecha, dirección Whisky 1 y Whisky 2. Y ya cuando estemos en el punto de Whisky 2, ya estaremos saliendo de la zona terminal del aeropuerto, ¿vale? Después de haber salido de la zona terminal, iremos bordeando toda la costa, bueno, es más, os lo enseño ya directamente. Esta es una página web que se llama Sky Vector, lo podéis encontrar perfectamente en Google. Y lo que vamos a hacer, pues, es salir desde aquí, Sierra Whisky, Whisky 1 y 2. Aquí saldríamos de lo que viene siendo toda la zona terminal del aeropuerto. Más tarde, saliendo por ahí, iremos bordeando toda la costa. Cuando lleguemos aquí, tendremos que entrar en la ría de Betanzos, ¿vale? Por aquí, hasta girar a la derecha, hasta el punto de control. Debido a que hay, pues, dos puntos de control, aquí está Whisky 1 sabón y aquí sería el 2 Betanzos. Solo podemos entrar por esos dos puntos, este o este. Pero bueno, todo esto ya os iré explicando más adelante, ¿vale? Cuando estemos aproximándonos. Del tema de combustible iremos a tope. Porque yo cuando vuelo con la avioneta, prefiero ir a tope. Aquí podréis ver que los indicadores del combustible están bajos, obviamente, porque no está la batería puesta. Por lo que antes de nada, vamos a darle a batería y al alternador. Como habéis podido ver, ya se han puesto a tope las agujas porque estamos repostados a tope. Y pues vamos a ir ya arrancando el motor, pues, para que vaya, pues, tomando temperatura. Y eso, tenemos combustible a tope. Unos 42 galones en el tanque izquierdo y 42 en el tanque derecho. Bueno, y sin más dilación, antes de comenzar, hablar un poco del clima. Hemos puesto el clima que está por defecto, o sea, un par de nubes así salteadas, tal, para que se vea bonito. Pero bueno, básicamente, por lo general, yo cuando vuelo en el simulador, intento buscar en internet el metal, ¿vale? Y pues ponerlo para saber exactamente qué temperatura y qué condiciones climáticas hay en las zonas. Y bueno, y sin más, comencemos y nos vemos saliendo de la zona terminal de Asturias. Decir también que si os habéis fijado, todo el rato hemos hecho, he estado haciendo el rodaje con las superficies de vuelo, o sea, ¿vale? No con los pedales. O sea, la vida real sería con los pedales. Tú tendrías que utilizar los pedales para poder rodar por las pistas. Y los cuernos, el propiamente, y el joystick, vamos, es lo mismo. Eso lo utilizarías, pues, en el caso de volar. Cuando ya estuvieras volando y tal, pues, en tierra se utilizan los pedales. Y bueno, sin más dilación, yo creo que no me falta nada más. Sí, deciros también, mirad, por ejemplo, que esto estaba en el vídeo anterior que hice. Las luces, papi, ahora mismo estaríamos en una aproximación, ¿vale? A la pista, un ejemplo. Y estaríamos aproximándonos si están, claro, las cuatro luces rojas, de aproximación baja. Cada vez que vamos incrementando la altura, aparecen las luces blancas. Ahora estaríamos en la senda de caño correcta, ¿vale? Y como podéis ver, ahora estaría, pues, demasiado alto estaríamos. Es lo que os intentaba explicar en el anterior vídeo que había hecho sobre las luces aeroportuarias. Y bueno, y sin más, pues, vamos a despegar y nos vemos más adelante. Bueno, pues, ya estamos realizando la aproximación. Vamos a poner un punto de flaps. Como podéis ver, ya vemos las luces de la pista. Vamos a bajar casi en picado, porque estamos volando bastante alto. Y reducimos la velocidad. Porque si juntamos la velocidad que le estamos proporcionando al avión, o sea, el empuje que le estamos dando y la gravedad, vamos a ir a muchísima velocidad, por lo que tenemos que reducir. En el momento de los descensos, siempre se reduce. Y cuando quieras ascender, obviamente, como tenemos la velocidad baja, pues, habrá que meterle más potencia para poder mantener la velocidad. Bueno, como podéis ver, ahí está ya la pista. Luces de aproximación, las estroboscópicas, todas las luces que habíamos hablado en el anterior vídeo. Voy a poner ya flaps a tope directamente. Cuidado, mucho cuidado con los flaps, porque si ponéis mucho flap, vais a necesitar mucha potencia, ¿vale? A pesar de que tendréis un mayor control sobre vuestra aeronave, ¿vale? Debido a la sustentación que provocáis, tendréis que meter mucha potencia, porque sí que es cierto que los flaps y slats te permiten tener, pues, bastante sustentación y control en el vuelo, ¿vale? Pero, a eso, eso te da una resistencia, ¿vale? Al aire, claro, tienes que meter más potencia. Como podéis ver, ya estamos, ya tenemos las dos luces. Dos luces blancas, dos luces rojas. Dos luces blancas, dos luces. Vale, llevamos poquito a poco. Estamos hacia la pista 22. Cortamos a velocidad. Creo que la he cortado demasiado antes, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Pequeño rebote. Y ya hemos aterrizado. Bueno, vamos a salir por aquí, por la calle de rodaje en novembro, como podéis ver aquí. Y, pues, literalmente vamos a coger el parking más cercano que tengamos. Y, bueno, vamos a quitar el GPS quitado, estroboscópicas y las luces del tren aterrizaje. Apagadas, luces de aterrizaje más bien. Vamos a poner la vista de la torre. Como podéis ver aquí, lo mismo, calle November, pista 22 por la izquierda y pista 4 por la derecha. Y esto mismo. Mismamente vamos a ir directos aquí y apagaremos el motor aquí directamente. Ya que hemos concluido el vuelo. Hay que decir, si os habéis fijado en las texturas de este simulador, pues, bueno, no es algo de decir, guau, qué pasada de texturas, ¿sabes? Hay simuladores que tienen sus dos y sus contras, pero bueno. Opa, casi nos pasamos. Vamos a cortar la velocidad. Hemos cortado la velocidad y parking puesto y apagamos. Y, en fin, espero que os haya gustado el vídeo. También pasaros por mi blog, que subo una entrada por semana, más o menos. Y nada, poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!